No tenemos una persona secuestrada aquí, un tipo atrincherado con una joven, me dicen. ¿Pero de qué se trata? O sea, ¿por dónde guardas relación esa situación? Eso viene de unos problemas que se vienen arrastrando. Ayer se apresaron unas cinco personas relacionadas con un caso que hubo un muerto en estos días. ¿El muerto que encontraron enterrado? Sí, se tienen cinco personas detenidas allá con relación a ese caso. Y el supuesto matador también lo tenemos, la DICRIM ayer, la preventiva, hicieron contacto con él, lo tenemos preso. Y ese caso se viene relacionando, parece ahí. Muy bien. ¿No hay informes de si hay personas muertas en estos momentos, algún herido? No, no, tenemos un herido supuestamente ahí. ¿Dentro de esa casa? No, no, de la casa no. Eres el sacerdote en estos momentos. Voy a escuchar al coronel de la Policía Nacional. No, porque el amigo mío ahorita viene y nos vamos a ver aquí. Diablo, mamá huevo, tú eres un traidor y mamá huevazo. Entra, 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 entra.